La desesperación vende. Yo cuando era pequeña y miraba la televisión, durante la publicidad había anuncios de aquellos que decían 3.000 euros al instante. Y enseguida mis padres, como yo, veían que alucinaba. Te van a dar 3.000 euros al instante y sin hacer nada. Y me decían, María, eso, nunca jamás caigas en eso. Cuando seas adulta, no pidas ese tipo de préstamos. Son abusivos. Te dan 3.000, pero a lo mejor devuelves 6.000 o 8.000. Si necesitas un préstamo, pues vas al banco y pagas un interés más bajo y devuelves a lo mejor 3.500, ¿no? Entonces yo pensaba, pues si puedes pedir los 3.000 igualmente y no pagar tanto interés y que no abusen de ti, ¿quién pide esos préstamos al instante para que te den 3.000 y pagar 6.000? Y luego, con los años, lo entendí. Pues esos préstamos los pedía gente desesperada. Gente que a lo mejor tenía hijos y no les podía dar de comer. Gente que tenía que pagar las facturas o les cortaban la luz y el agua. Gente que les quitaba en la casa. Entonces decían, yo cojo esto y ya mañana veré cómo soluciono el problema. Pues lo mismo que pasa con el dinero, pasa con la salud. La gente tiene desesperación, alguna gente, tiene desesperación por perder peso. Y si yo ahora quisiera sacar unos cigarrillos y dijera, cigarrillos, yo que sé, comiendo con María. Y fumar cigarrillos y os dijera, fíjate, llevo una semana fumando cigarrillos y ya he perdido 5 kilos. Muchos diríais, pero esta mujer que dice, se está fumando, el tabaco mata. Pero muchos otros, los que tienen desesperación, dirían, yo que tengo que perder. Yo ya he intentado todo, pues yo lo voy a probar, oye, si una semana estoy fumando y no pierdo peso, pues lo dejo, pero lo voy a probar. Y yo vengo a vender cigarrillos. Con todo esto, quiero deciros que la desesperación vende. Y que si tú, ahora mismo estás desesperado, o a lo mejor tienes en tu entorno alguien que lo está y no te estás dando cuenta, demos ayuda y busquemos ayuda. Que si estás en ese momento, busques ayuda. Si puedes permitirte pagar un profesional, mejor que mejor. Y si no, pues recurre a tus amigos, familiares o alguien cercano. Simplemente el mensaje es, si estás desesperado, busca ayuda.